Un plan específico que hemos diseñado con todas las áreas de gobierno y todos nuestros profesionales técnicos desde el Ayuntamiento de Cartagena para que en el caso de que se vuelvan a producir las lluvias torrenciales, ante una posible dana, mitigar sus consecuencias y tener una rápida actuación de todos los servicios responsables del Ayuntamiento. Como saben, los servicios de nuestro municipio de Cartagena, tanto bomberos como protección civil como policía local, son cuerpos con sobrada experiencia. Existe una muy buena planificación en materia de emergencias. Además, las estrategias están recogidas ya en el plan territorial, el plan de emergencia territorial que se activa en el caso siempre de que sea necesario por parte del Ayuntamiento, pero hace dos años se nos dio un episodio, ocurrió un episodio que cambió un poco la manera de diseñar también ante posibles danas y lluvias torrenciales la forma de funcionar. De esa experiencia aprendimos mucho y tomamos una conclusión después de esa experiencia de la dana de 2019, todos los servicios que tuvimos que intervenir y fue la de volcar toda esa experiencia en la actuación que tuvimos que realizar en un protocolo, tenerlo por escrito, poder completarlo de cara a las posibles nuevas danas o lluvias torrenciales, de manera que todo está mucho más automatizado. Cada servicio sabe perfectamente qué tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en el caso de que sea necesario. Y ahora queremos darlo a conocer también a la población para que sepan, tanto con el protocolo como con la guía de consejos, cómo tienen que actuar y qué recursos van a tener a su disposición para hacer uso de ellos. El Ayuntamiento de Cartagena y sus profesionales están preparados para darle esa asistencia y ese es el principal mensaje que queremos trasladar en la jornada de hoy. Esa es la gran novedad con la que cuenta el Ayuntamiento de Cartagena para afrontar un nuevo episodio de lluvias en el caso de que se produzca. Disponemos de un plan específico para evacuar y albergar a los ciudadanos que sufran las consecuencias de una posible dana. Para eso hemos elaborado también un listado de zonas de riesgo que van a conocer. Hemos preparado una relación de los puntos seguros en cada zona de riesgo, en cada barrio y en cada diputación. Tenemos preparados también los sistemas de avisos y de evacuación. Hemos adquirido 200 camas por si fuera necesario también dar albergue en un momento determinado de emergencia en cualquier punto de nuestro municipio. El objetivo de este plan específico de evacuación y de albergue es ofrecer a todos nuestros vecinos en aquellas zonas sensibles un lugar cercano, en el primer momento accesible a todos ellos en caso de la lluvia torrencial para que tengan una atención urgente en un primer momento y después si continúa esa amenaza de lluvia y no pueden regresar a sus viviendas, pues ya evacuarlos y trasladarlos a un albergue, a una zona más segura donde poder pasar esos días junto con sus familias. Todos los profesionales del Ayuntamiento de Cartagena, que son muchos y buenos y con mucha experiencia, cuidarán de ellos. Disponemos de un plan de emergencia territorial muy maduro. Lógicamente se ha actualizado la información teniendo en cuenta también cómo funciona nuestro plan de emergencias territorial. Se activa y se reacciona siempre de forma preventiva. Tenemos en este protocolo ya los lugares y los puntos concretos susceptibles de acumulación de aguas. Hemos determinado en esta lista 11 puntos inundables en barrios y diputaciones o con más riesgo de inundabilidad en barrios y diputaciones. El impacto va a ser mucho menor porque se ha invertido y se ha mejorado la infraestructura, pero en cualquier caso hemos activado espacios accesibles, insisto, que pueden ser asociaciones de vecinos, locales sociales, pueden ser colegios, pueden ser pabellones deportivos, por eso están todos los servicios representados, educación, servicios sociales, deportes, descentralización, para que en cada sitio, atendiendo al espacio y a las condiciones en las que se encuentra, poder dar esa respuesta a nuestros vecinos. Contamos en estos momentos con mayores recursos, tanto técnicos como humanos, para afrontar este dispositivo. En concreto, el gran trabajo que ha realizado durante esta legislatura protección civil, hay que reconocerlo una vez más, los vemos en todos los frentes, siempre, ante cualquier emergencia, en coordinación con servicios sociales o con policía local, siempre. Ahora tenemos 11 personas en la plantilla estable, hemos doblado ese personal estable dentro de la estructura y hay un centenar de personas más voluntarias que en el caso de que se les necesite siempre están activas y en disposición de ayudarnos.